Hola, soy Flaminio también de Arigina. Nosotros estamos en esta historia, un pedacito de obra, con la música, y 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 las contrataciones durante los 365 días del año, y la música, y la música, y la música... y la música y la música Y las llamas y le gustaría que no me pueda presentar sorpresivamente después a este no vamos a empezar pero hoy lo vamos a hacer a este caso que hace la gente a la gente la gente a la gente la gente a la gente el mes de junio en el 87 en el 87 el 20 de junio el 21 el 23 el 23 el 24 el 24 25 26 27 San Vicente 5 de abril que barbaridad 28 30 no hay para así era julio es lo mismo después la agenda la computadora con cuadernos 21 23 24 25 26 julio que bueno no saben desde el 1 hasta el 30 de cada mes octubre octubre oscuro oscuro ese es el gran cumpleaños la vida en el 23 julio donde en el cumpleaños ¿Como hay gente? A ver este la tengo a gente Seguramente tengo... Yo sé cómo hacemos gente de otra sociedad, de ideas de cómo se vende esa agarrada de sorpresa No puedo ir con este hijo, amigo Yo digo que estamos en el día, este tema Esa voy a dejar de venir, a ver la idea A ver, a ver, a ver Si a tu la agradece, yo voy a pedir a Tereja Esa voy a pedir a Nelana A ver el tiempo porque En Bajapó ese, a pilla fama Y a bodico, y a coca ahí Y a ti a tu la, a los 74 años Música, gente, así es que Same mis felicitaciones otra vez A... y por la coca A ver, a la... Y 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 a la... Hay una cosa muy importante 50 años de Trayectoria, Don Camino, 51 De más ojo, ¿años? Sí, sí Hay una cosa muy importante En cualquier lado del... 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 del Paraguay Y de la Argentina, del mundo, y que tu sabes, llega No cualquiera llega a los 50 A los 51 Pida la... de Japota, Don Camino Gracias, Otacio Eso, amigo, este... Fíjense... A este... A este... Porque ese grupo de... A través de la tecnología Y... Y... Ya... 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 Saluda a millones de gente Pe... Exactamente... Esta la público... O... 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 Ya... O... O... Recently... I... Fotos o... O... New grupo... O Europeo... варcus... are triangles... ese... No... 95% Stop... Otros... Placeos... Uh... y la gente ve ahí, vamos a ver el canal de letra y pues, vamos a ver el futuro, ustedes quieren ver, o hasta aquí para el 10, el 10 de febrero, febrero, pues ve ese mando, ahí se llaman, 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 te agradezco mucho, y amigos, este, se ve hablando culturalmente, porque de repente después vemos un poco se envía por prueba, ya, arriba a su amigo acá, este, porque se a mí llegué después de mucho tiempo, igualmente, igualmente, yo, este, yo he recibido, te digo, no, 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 El banco cuatro horas de actuación. Oye, me dice, vi las... Ya que fuera, a veces no hubo que acabe y pesca al día, pues, ya. Había, no, yo mismo sentía ahí, ya. Ya, la van a entenderse en la serie de discotecas, ya, eh... Este, ya, no, 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 no... Guajita. Guajita, ya, o, guajé, y, chamamé, ya, eh, segunda, o, en, este, te digo, no, guajé, edición de Inocencia, guiada, bueno... O, moculá, sé, no en la misma, este, y música, o, ya, pues, este, Cardoso Campo, pues, ahí éxito, sí, güajé, guajé, A, eh... No puedo, aquí, cuando vamos ahí, Antonio Morale, la segunda, o, a, a, yo, que, y, a, así, después, ahí, la viniste, él, la segunda, o, guajé, guajita, así, nada. Jajá. Si, ahí, anda, con eso, y si... le dieron un poco de artesan... y... 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 que... refiere a mi... y... 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 Así es, amigos, esto todo son historias. Ape... 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 Gracias. Gracias, Antonio, amigo. Muchísimas gracias, amigo. Y antes ya, y si que te han dado, hasta a te... Joc... Pue... Pues... Ape... Escribíndale a la letra mía en la sembo a Falle. Yo sé que tiene... A... Todo es un amigo. Dale. Muchas gracias.